¡Ah! ¡Está buenísima! Este cover de Mr. Crowley... ¡Uff! ¡Está buenísima! Pues mira, nada más eres cuatro años más chica que yo. ¡Param, pam! ¡Aguacate! Yo nada más a veces le digo falta de broma. Pero, o sea, yo por mame le digo a veces falta, pero nada más. ¡Mr. Crowley! ¡Aguacate! 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 Ok, tenemos otra del team aguacate ¡Gracias! ¡Gracias! Me acuerdo que le debía este Full Combo a Yayo Le había dicho que Bueno, si no conocen a Héctor Yayo Vayan y sigan a Héctor Yayo ¿Dónde soy? Soy de la Ciudad de México, mi hermano Invítanlo online ¿Ya puedes o no puedes? Buenas, YouTube Sí, fue FC Así es, FC Les decía que con Héctor Yayo Vayan y sigan a Héctor Yayo